Si no lloré, más fue porque yo no me enamoré Si no te valoré, fue porque en el amor perdí la fe Por ti, por ti, todo lo que sacrifiqueo por ti Yo sé que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah Y es que son tantas, que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club Y yo no le tengo confianza, a las que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club Ozuna, I like the sound, I like the sound A mí me gusta la mala, la que con su mirada me llama Empiezan bailando en el club y lo terminamos haciendo en mi sala Qué mala, mami chula, tú estás dura Con todos los tickets de secura Ella no quiere enamorarse, solo quiere pasión y locura Baja pa'l bloque, tú eres sofoque Lo haces pa' que yo me aloque Yo sé que tú tienes tu aceite Pero conmigo tú no te equivoques Un genesis pa' ti, pa' mí Mami, déjate llevar Pero no me voy a enamorar, mami Mengo I like the sound I like the sound Sigue la hacienda así No hay cosa del mambo que es para ti Pa' mí, pa' mí A ti, pa' ti Si te agarro no voy a soltarte Llega el cuarto desnuda que voy a matarte Baby, se pone traviesa Cuando se moja Cuando me besa Desoriéndame Ay, cómo lo hace, no existe otra igual Quiero liberar lo agresivo Prepárate Hoy tú te vas conmigo Si soy yo Sigo el sentido 24-7 debo el party prendido Saludo a todos los tomis que ellos son de los míos Avena pa' las baby Yo te caliento en el frío Ella que la hace de poner la recámara Besamos a borrino entre la sabana Dime que quieres chiquilla